Rocío Nale, extraordinaria servidora pública, secretaria de energía, que la queremos mucho, es una mujer con convicciones, trabajadora, se logró la hazaña de construir una refinería en menos de cinco años, que no es cualquier cosa, los que saben de esto, sí entienden de lo que se trata, una refinería para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo, y ya está produciendo, y ella se encargó, fue la responsable, tiene todo nuestro apoyo.